Ante el envejecimiento demográfico, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México llaman a promover una vejez activa y con salud, así como proporcionar una protección social adecuada. El envejecimiento poblacional es resultado de que algo está bien en el planeta y la humanidad, aunque atender a las personas en esta edad representa un desafío para los gobiernos por la falta de seguridad social. En 2019, una de cada 11 personas de la población mundial era mayor de 65 años, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, quien proyectó para 2050 que una de cada seis estará en este grupo de edad. Para que el proceso de envejecimiento sea óptimo, los jóvenes deben tener una vida activa y saludable. Incluso es necesario recibir atención médica para prevenir enfermedades, un buen empleo y un salario digno para que puedan formar su propia familia. Mientras que las generaciones adultas y mayores deben comenzar con una planeación de su vida en la vejez, que contemple sus derechos, cuidado a la salud, seguridad social, aprendizaje a lo largo de la vida y participación. En América Latina y el Caribe, el porcentaje de personas pensionadas y con seguridad social es bajo. Cuando los y las jóvenes se envejezcan, el Estado se va a enfrentar con una problemática muy grande porque no va a tener un sistema de pensiones con los recursos suficientes que sostenga a esta población.